¿El tren? Me afecto con miedo. ¿O lo has sacado con ti y palo? Sí, porque es que cuando agarro acá, acá está el micro. Y varias veces está el micro. Cada vez que agarro, a veces lo tapo y cuando estoy grabando no se escucha nada. Tisha, pasa para acá. ¿Es agua? La vitamina nomás. No, 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 el té con leche mejor. No, 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 el té con leche mejor. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, mira!!! ...y ahora te haría discutiendo ...y ahora te haría discutir ...y ahora te haría discutiendo ... ... No es policía, hija, es el chofer. Pilla tu gorro, tu gorrito. Se asusta y piensa que es policía. Ahorita vamos a llegar ya, hija, te falta poquito. Ahorita llegamos. Si, mi amor, siéntate, siéntate, si, yo te voy a comprar, pero siéntate, hija, siéntate, siéntate, vas a caer. Si, ya, ese también te voy a comprar, pero siéntate, siéntate, siéntate. Los pelitos, los pelitos, los cabellitos. Ya. Pon, pon, guarda acá, pues, pero ponle la tapa, ponle la tapa. Ya. Ciérralo, no, 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 mira, 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 se va a caer. ¿Quieres leche? Ya, toma. Ya, agarra la tapa. Coca-Cola. Ah, Coca-Cola, dice eso, dice eso, pertenece a Coca-Cola. ¿Qué Coca-Cola? Ajá, te pertenece a Coca-Cola, estos bebidos. Siéntate, siéntate. Siéntate. Al mío cuñado ya estoy llegando, estoy afuera empujando, pues, está colgando Coca-Cola. ¿En el cuadro, en dónde? ¿En el cuadro? Ah, ya, ya. Espérate. No sé mi conejito. Ya estamos llegando porque acá está la tienda Nitori. Ahí está, ahí está. La tienda favorita. Ya vamos a llegar a Don Quijote, a la estación porque ahí está mi hermano esperando. Están mirándome. No, 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 no. Ya, hija. ¿Qué es? Coca-Cola. ¿Qué es? Coca-Cola. Sí, dice Coca-Cola, Coca-Cola. No. Coca-Cola. Coca-Cola. ¡Ja, ja, ja! A ver, hija. Cosita, Coca-Cola. Cosita, Coca-Cola. Mierda y mí hice basura por la novela. Ahí está, este de Don Quijote. Esto que está acá. Ya llegamos a la estación Con la botella Ya vamos a bajar Ya vamos a bajar El tío está allá, mira El tío está allá afuera, mira, mira Ya puedo caer la botella Vamos, vamos, vamos 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 Allá está el tío, hija La tiza va corriendo La tiza No, para allí Esta es todavía, ¿no te acuerdas que había en crecimiento Sí. Bueno, aquí estamos viendo esta cama con escritorio y cajones. Quiero comprarle para mi hija para que entre al colegio y tenga más comodidad para hacer sus tareas. Estamos viendo. Esa es la que estamos viendo. Mochilas. Son caras esas mochilas. Ven, tisha, ven. El que le vamos a comprar es ese que está ahí. Viene camita, escritorio, cajones. Y acá atrás viene un huequito para que jueguen. Jerez. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.